ya empecé a grabar por aquí, voy a hacer un pedido ahí, ahorita manda los saludos ahí para el que quieras ahí manda los saluditos por ahí y vente al Cuarrea y al Cuarreceta para que sepan de qué se trata arribando con ciertas nuevas unidades, échale compadre en cuanto a toda la montaña, tengo acá de este lado, de la que vuelen a la base, ahí en la botanita no es más dinero pero el bien copiado, bien copiado por ahí no me olvido como decir tu nombre por ahí, esta que un guerrero oja, el guerrero del aire o algo así sí pero nombre, va a salir igual el ruedito, ahí te entiendes, tienes forma para sacar en la página de YouTube la página roja, ¿cómo está? base pirata, así se va a quedar, base pirata, ahí búscalo bajo CBRadio, CBRadio, Florida y ahí vas a ver al tejano, ahí tengo unos cuantos videos, ahí vas a ver el video del terror de la frontera, Juanito y esto lo voy a poner ahí al ratito ahí al ratito lo subo será que en la noche ya en la noche eso de las 10, 11 de la noche el tiempo de acá ya que ahorita son las 6 de la tarde acá por este lado pues L ahora le he bien confiado no tú también yo se bajo un poquito pero esa es la condición es la condición por ahí y el cuarreceto es el tejano es tejano soy nacido allá en el estado de Texas en el estado de Texas soy nacido por eso traigo el cuarreceto al tejano ahí base del aire por ahí no se me puede quedar no se me puede quedar tampoco alrededor son por ahí pero no hombre ya sabemos ya sabemos de qué estamos hablando por ahí y no comenta qué haces por ahí qué haces de qué laboreas o qué por ahí échale oye ese nombre trabajé porque me ponía un papá malillo pero ya tenía 12, 12 años 30, 30, 30, 18 empezaba ya me he hecho un parado y ahorita me estoy entendiendo la persona y nosotros decidimos pero oye promete de qué parte ¿estás por ahí en el valle? ¿o qué? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí en el valle? ¿estás por ahí? ahí mismito ahí mismito ahí en el valle allí en el pueblito de Brownville allí en toda el área de Brownville ahí ahí fue nacido abajo de los puentes de los tomates desde que va y brincamos el charco a Matamoros Tamaulipas ahí estamos nacidos más que muy chavillos me trajeron para acá mis papás por ahí de muy chavillos a los 8 años pero cada año cada año voy para allá si no es una vez por año dos veces vamos a visitar allá a la familia y a los seres queridos allá y brincamos del charco ahí a Matamoros Tamaulipas jueguele